Polo Mare es Polo Mare Segura, es uno de los creativos guanajuatenses que participó en la última película de Alfonso Cuarón, Roma. En entrevista telefónica con periódico AM, desde la Ciudad de México, Polo platicó parte de los 108 días que vivió bajo el mando del ganador del Oscar, y una experiencia que sin duda, marcó su carrera profesional. Me llamaron de la agencia Óxido para decirme que había varias películas para trabajar, nunca me dijeron cuáles eran, pero sí que estaban interesantes. Me entrevistaron un 15 de septiembre, recuerdo que me salí del trabajo, que acepté bajar mi sueldo considerablemente, corazonada, no sabía a qué iba. Así que regresé a la semana siguiente, y me dijeron que era para una película de Alfonso Cuarón, se me cayeron los calzones cuando me dijeron, pero aún en ese momento, no era seguro que me quedara porque había que hacer pruebas. Fueron tres semanas de pruebas de cámara, que para mí fue como un entrenamiento militar. Al final me quedé yo ya empezamos la peli un 17 de octubre del 2016. Aunque Polo ha trabajado bajo el mando de los Lubezki, estar frente a Cuarón fue una cosa de otro mundo. Para mí fue aterrador, me daba pánico, me acuerdo un día al final del llamado, que sube Alfonso, a la camioneta de trabajo, y saluda, durante las pruebas de cámara solo lo veía de lejos pero ese día saludó y se presentó, en ese momento me cayó el 20 de lo que estaba pasando. El Criú vivió momentos de estrés, pues no estaban acostumbrados a trabajar al ritmo del cineasta. Alfonso es un genio y como todo genio, puede explotar si no están las cosas como las quiere, pero al final, ves el resultado, y sabes por qué las cosas las hace así. El trabajo del oriundo del barrio del cuecillo, fue el manejo de datos, actividad que explicó detalladamente. Yo recibí el material, lo descargué y respaldé, pero antes, algo que a mí me va a quedar para siempre, es que yo a Roma, la conozco toma por toma, revisé todos los clips de la película, Pude aprender por medio de la revisión, cómo manejaba los encuadres, los movimientos de cámara, la narrativa, la luz, la simetría, todo era casi casi matemático. Después de hacer la revisión, me pasaban las tomas, y venía Alfonso a revisar las tomas buenas conmigo. Yo trabajé en una camioneta, donde montamos un mini laboratorio. El día que, Roma, ganó el León de Oro en Venecia, todos vivieron sentimientos encontrados. Ese día lo primero que pensé fue que valió la pena los 108 días de rodaje, y muy contento porque mi mamá va a ver esta película. A partir de su participación en, Roma, Mares dará el salto a técnico en imagen digital, que consiste en trabajar mano a mano con el fotógrafo y decir el look de la película. Hago correcciones de color y voy sacando el material, el que se va sincronizando con sonido casi al tiempo que se va rodando. El ex egresado de la Universidad de La Salle, decidió probar suerte en 2004 en la Ciudad de México, después viajó a Canadá, vivió en Buenos Aires y decidió regresar a México para seguir con su camino en el cine. Así lo dijo, te puedo asegurar que ninguno de mis compañeros más cercanos, porque todos nos hicimos muy cercanos, somos los mismos después de, Roma. Enrique M. Rizo Enrique M. Rizo colaboró en, Roma, como asistente de producción en set, la invitación la recibió gracias al trabajo que realiza desde hace cuatro años con el reconocido productor Nicolás Félix, con quien ha colaborado en proyectos como, Tempestad, Tatiana Hueso, que fue premiada en México. En entrevista con periódico AM, el creativo platicó su experiencia con Cuarón. Cuando a Nicolás, Celis, le confirmaron que iba a hacer, Roma, empecé a trabajar con él y su asistente, empezamos de cero el registro del proyecto, las carpetas o aplicaciones para bajar fondos federales, la papelería, C, todo el trabajo de desarrollo estuve ahí junto con él. Una vez que arrancó el proyecto a mi trabajo fue de pieza flotante, al final mi crédito en la película fue de asistente de producción en set, en el departamento de casting, coordinando el trabajo en todo el rodaje, con personajes protagónicos y coprotagónicos. Estuve trabajando de una forma muy cercana con los productores, Alfonso, ayudando en la coordinación de los extras, los stunts, los vehículos. Enrique define a la película como peculiar, nunca antes vista, con una identidad narrativa y visual. No fue nada fácil hacerla, fueron meses de trabajo arduo, levantarnos temprano, terminar tarde. Nunca había trabajado con alguien que tuviera tanta exigencia. Alfonso, regresó a México con una actitud de hacerlo mejor, así lo exigió de todos, no quitó el dedo del renglón porque sabía claro todo lo que quería conseguir y así lo hizo. Cambió mi perspectiva sobre todo en la forma en la que uno se exige, y en la forma en la que resolvía narrativamente varias escenas, y la forma en la que trabajamos. Enrique fue testigo de la selección de personajes, y como Cuarón tenía la imagen clara de quien formaría parte. El director de casting Luis Rosales se dedicó a buscar personajes en todas las esquinas de las sociedades, tanto alta como baja, extranjeros, jóvenes en barrios, en la ciudad. Fue un proceso largo, porque fueron muchísimo personajes. Enrique llegó a la Ciudad de México hace 7 años, convencido que lo que quería hacer era cine. No estudié cine, estudié tecnología en audio, pero poco a poco me desanimó estar encerrado en un estudio, fue el sonido el que me jaló al cine. Esto lo he aprendido desde abajo, duré como 3 años buscando chamba y ahora que logré entrar, no me deja ir, ahora, con el tiempo, he ido cambiando de departamentos y ahorita estoy más enfocado en la dirección y producción. Fue una escuela haber estado al lado de Alfonso viendo cómo dirige, resuelve. Aprendí mucho en cómo se dirige y trabaja con niños, las exigencias y cómo llevar al Criú al límite de lo que pueden dar, finalizó. Así lo dijo, Alfonso Cuarón, regresó a México con una actitud de hacerlo mejor, así lo exigió de todos, no quitó el dedo del renglón porque sabía claro todo lo que quería conseguir y así lo hizo. La película, Roma, se estrenará en Netflix el próximo 14 de diciembre.